muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hacer nuestras tiraditas al banner de najira vamos a cambiar aquí por ejemplo el hombre que no lo tenemos cambiado vale y vamos a intentar sacar a la señorita najira en su banner vamos a intentar hacerlo así que nada chicos vamos a ver si no sale vamos a ver cómo estamos aquí en tiradas porque igual no recuerdo tenemos 88 tenemos por lo menos para intentar sacarlo vamos a tirar estas 20 de por aquí vamos a ver cómo está el banner aquí por acá vamos a ver mal tenemos algunas tiradas de más vale tenemos son 567 vale tenemos 7 por aquí entonces vamos a empezar a darle directamente vamos a ver si sale vale loco a la primera logo que sale a la primera no te lo creo venga como arruinarte el vídeo en dos segundos vamos a tirar 17 vamos a ira vamos a ira el vídeo más corto de la tirada mía venga ya sabía yo que nadie ya no nos podía fallar o no dice la madre era 50 50 50 50 50 gris creo esto te digo no era 50 50 porque aquí no había sacado que la verdad te digo a ver no era 50 50 50 porque había sacado así lo en en hoy buenas o vamos a tirar las dos de acá para hacer más larguito el vídeo vamos 50 50 de anajida venga guardamos para sacar a aurorón y ya la otra cosa más está nos brincamos a chasca y sacamos a la otra venga ya tendría yo creo completo a mi jarconte si ya tendría en la cuenta secundaria en teoría si me salen o quiero mirar con ella lo tendría completo valdría la pena tirar aquí no no voy a tirar en armas aquí venga chicos nos quedan 74 con protogemas más eventos más esto más el otro tenemos por ahí anajida venga chicos la pequeña arconte sabía que la queríamos sabes que es lo malo que dice que se confirma bueno tenemos que confirmarlo ya ya no se puede ocultar las furras y las chichonas no siguen no hay para dónde y las loli maldición tengo que confirmarlo maldita sea venga vamos a hacer las tiradas a la cuenta principal vamos a salir de aquí porque si no el vídeo se nos va largo vale venga chicos estamos en la cuenta principal vale la cuenta principal de us la vale para aquellos que quieran suscribirse con mentira compartir vale y vamos a sacar el día de hoy vamos a tratar de sacar esta arma vamos a tirar unos 40 tiros vamos a ver en cuánto estamos porque no sé tampoco en cuánto estamos a ver si sale si sale antes pues venga va en qué número estamos son ahí van 10 activan 15 aquí van 20 mirado que ya se me va muy largo 20 25 us 30 32 vale está muy cerca de la de 5 estrellas cuidado vale como son 30 y vamos a tirar unas 3 esperemos y no resalte seleccionar la joma pero no debe haber seleccionado la joma puedo cancelar la no y no en la canción lo ya no puedo volver a escoger quiz venga chicos ya nos decidimos cambiamos el arma por la enajida vale vamos a tirar dos mi amigo cristobal dice que mala idea pero bueno ahí va el burro con tal queremos sacar esta arma para mostrarle algún futuro a la gente y ver si vale la pena o no vale vamos a arriesgarnos dos pero no vaya a salir buena a la salga el arma que queremos en dos tiradas no no vaya a ser que se nos vaya más largo porque si no no vamos a sacarla definitivamente no vale nada efe dos tiradas la más chicos y ya no voy a tirar más porque si no nos va a salir dorado y ya valió madre van podemos guardar ese dorado para intentar sacar la de mawika que es más interesante a su cruz por ahí salvaje nada pues nada chicos hasta ahí vamos a tirar más porque si no si nos va a salir en las cinco estrellas y no nos conviene vale aquí no nos conviene lo que sí puedo hacer por ustedes es tirarles aquí para que incrementemos un poquito más el vídeo ver si sale algún cinco estrellas por aquí salvaje nada venga bueno una copia no teníamos copia de esa vieja así que tampoco ha sido tan malo dónde está no veneno cuántas copias teníamos de ella a mí era una nivel 4 venga cristo valga mer pues ya está dice por nada igual pudiste haber tirado dos altaís en la secu y pero no 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 quiero probar una secundaria porque no tengo allá donde probarlo así que nada chicos espero haya gustado las tiradas y gracias muchísimas gracias por toda esa suerte que siempre me dan chicos y por apoyar el canal un fuerte beso y un abrazo espero sigan viendo el contenido de genshin ahorita tenemos un contenido con el snow runner pero bueno una vez que ya nos actualicen a las 5.2 les seguiré trayendo contenido ya saben de genshin como siempre está próximo a venirla en estos días la guía de casca y la guía de ororón así que nada chicos nos vemos en la próxima venga suscríbanse comenten compartan y para que venga más gente vemos bye ¡Gracias por ver!